no estás cansada de mirar para otro lado cada vez que aparecen en la tele o en las revistas esas recetas deliciosas de dulces y chocolates que son totalmente prohibidos para nosotros pues se acabó a partir de hoy puedes hacer estos deliciosos cupcakes totalmente aptos para nuestra dieta desde el primer día y para la masa necesitaremos 2 huevos un yogur 0% que puede ser saborizado o no 6 cucharadas de salvado de avena 2 cucharaditas de cacao 1% una cucharadita de aroma de mantequilla está buenísimo 6 cucharaditas de edulcorante medio sobre de levadura royal y 2 cucharadas de leche en polvo para lo que es la crema vamos a usar nuestro queso 0% casero sumo 0% de azúcar puede ser este tipo bolero y esencias o aromas y edulcorado lo primero que haremos es batir ligeramente los dos buenos vamos a agregar el edulcorante el aroma de mantequilla y el show y vamos a mezclar todo muy bien ahora agregaremos el salvado de avena las dos cucharadas de leche en polvo y las dos cucharaditas de cacao en polvo 1% estamos usando este cacao para que sea apta desde el primer día de la dieta ahora ponemos para terminar la levadura en polvo rodeado y ya tenemos lista la masa de los cupcakes super fácil vamos a ponerlas en unos moldes y las llevaremos al horno a 180 grados durante aproximadamente 15 minutos mientras se hacen nuestros cupcakes vamos a hacer las cremas esta es de fresa y la hemos hecho con aroma de fresa y una cucharadita de edulcorante y esta otra que es de frutos del bosque la hemos hecho con jugos bolero y el queso nada más nada de edulcorante ahora vamos a preparar una de limón vas a ver qué fácil que es en un recipiente pondremos unas tres cucharadas de queso estoy dejando aquí mismo el enlace para que puedas hacer este queso casero 0% de materiales le pondremos una cucharadita del aroma de limón y una cucharadita de edulcorante también le vamos a agregar unas gotas de colorante amarillo y ahora simplemente a mezclar ya la tenemos lista muy muy fácil aquí tenemos nuestros cupcakes han quedado deliciosos y con un aroma a chocolate riquísimo mira lo bien que está ahora vamos a decorar haremos lo de siempre en una bolsita de celofán o en una manga pastelera pondremos la crema vamos a comenzar con la de frutos del bosque ponemos suficiente cantidad cerramos bien la bolsa llevando toda la crema hacia una de las puntas y vamos a cortar la punta más o menos de un centímetro y ahora decorar ahora con la crema de fresa qué bien que quedan y qué bien que se ven el toque final son estos corazoncitos porque los vamos a usar a nuestros cupcakes en san valentín realmente deliciosos fíjate qué colores qué atractivos y los puedes comer desde el primer día de la dieta si usas el cacao 1% te recomiendo que los hagas se te quitarán las ganas de comer algo dulce y no solamente eso sino que vas a probar algo delicioso espero que esta idea te guste y ya nos vemos en la próxima mmm otras dos delicias dulces las pastitas para el té y las magdalenas rellenas de chocolate síguenos en facebook en twitter en google plus suscríbete a nuestro canal así no te pierdes ninguno de nuestros amigos suscríbete a nuestro canal